Buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos aquí el Espacio Informativo de fin de semana de 101 TV Sevilla, repasando las noticias más destacadas de los últimos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Y que el Consejo de Ministros ha aprobado en la mañana de este lunes, por lo que Sevilla se convierte en sede de la Agencia Espacial Española. Esta se trasladará a principios del próximo año al edificio del Centro de Recursos Empresariales CREA, ubicado en el barrio de San Jerónimo. Nos convertimos en el epicentro de un sector económico que puede mirar al futuro con tremendo optimismo como es el sector espacial. Y nos convertimos en el epicentro español, por supuesto, pero también en una referencia europea y mundial. Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Sevilla será la sede de la Agencia Espacial Española. Una decisión tomada por unanimidad del Comité Técnico y que ha aprobado el Gobierno Central en Consejo de Ministros esta misma mañana. Ha sido gracias a la colaboración del clúster empresarial, de las universidades, de las instituciones, de los sindicatos, de los empresarios, de las administraciones públicas. Quiero reconocer especialmente el aval de la Junta de Andalucía. El edificio CREA acogerá la sede de la Agencia Espacial Española, una oportunidad además para los más jóvenes. Sin lugar a dudas, la Agencia Espacial Española va a ser una gran oportunidad para muchísimas profesiones, para muchísimos universitarios que puedan desarrollar su proyecto de vida en Sevilla, sobre todo en un sector industrial vinculado al espacio. Se prevé que en Andalucía, en 10 años, se multiplique por 6 la facturación de la industria específica del espacio, pasando de 50 millones a casi 300, y que el empleo se cuadriplique, pasando de los 400 empleos actuales a casi 1.600. Un turismo impactó contra la plataforma elevadora de un camión averiado en la C30 el pasado viernes. La plataforma estaba averiada y bajada y el conductor del camión salió ileso. La parte superior del turismo quedó seccionada, pero por fortuna en el coche viajaba solamente el conductor, herido leve. La Guardia Civil se encarga de la investigación del suceso. El mismo cuerpo de seguridad que ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas, asentada en Andalucía, en el marco de la Operación Marlin. La banda se proveía de plantaciones de marihuana diseminadas por toda la geografía andaluza. Los 30 detenidos de nacionalidad ucraniana, alemana, española y marroquí camuflaban la sustancia en cajas de cartón, camuflando la droga como provisiones y ayuda humanitaria destinada a Ucrania. Por otro lado, una organización criminal dedicada al robo de grandes cantidades de cable de cobre, con más de tres toneladas en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, ha sido desarticulada por la Guardia Civil, en una operación con 23 personas detenidas, 13 de las cuales se han ingresado en prisión. Durante la misma se han realizado 16 registros en Sevilla capital, Guillena y Camas, donde se han encontrado 3,2 toneladas de cobre, más de 70.000 euros y joyas. Los investigadores han esclarecido hasta la fecha un total de 103 delitos de robo cometidos, por valor de 1.300.000 euros, la mitad de este dinero en concepto de daños provocados en los robos. Sevilla está sufriendo una nueva oleada de robos de catalizadores de coches. Bandas organizadas de delincuentes se están dedicando otra vez a sustraer estas piezas de los tubos de escape de los vehículos, muy cotizadas porque contienen en su interior metales cuyo precio se ha incrementado en los últimos años. En estas semanas se han registrado más de medio centenar de robos en el Aljarafe, en municipios como Bormujo, Camas o Palamares del Río, entre otros. También hay muchos delitos similares en Sevilla capital, con zonas como Sevilla Este entre las más afectadas. La consejera de la Junta de Andalucía en materia de juventud, familias e igualdad, acudió a la presentación de la guía, abogando durante su intervención por el reconocimiento que la sociedad debe hacerle al colectivo. La guía solo viene a ayudarles, a reconocerles su situación, a reconocerles el lugar de dignidad que tienen que tener en la sociedad, a darles las gracias por todo lo que han hecho y a decirnos a los que todavía no somos mayores, o no tan mayores, que hay que saber respetar. La consejera ha explicado que la finalidad de la guía es dar a conocer a las personas mayores qué derechos tienen. El doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, Juan Manuel López Ulla, ha sido el encargado de elaborar esta guía. Los poderes públicos tienen que procurar esa atención a las personas mayores, debe de cuidar que la persona, como leíamos en el decálogo, no quede arrinconada y procurar que la persona mayor participe en la vida social, en la vida educativa, en la vida cultural, porque los mayores no son una carga, los mayores son un patrimonio que hay que poner en valor. Dentro del colectivo comprenden personas con 55 años o más, es decir, un tercio de la población andaluza. El doctor ha manifestado su intención de anclar la guía en la Constitución Española. Sevilla ha alumbrado la Navidad iluminando un total de 287 calles y plazas de la ciudad, siendo el año que ésta contará con más plazas y calles iluminadas que nunca, al igual que sucede con los árboles navideños. Las luces han llegado a todos los distritos con la novedad de estos árboles de Navidad, que se sitúan en Cerro Amate y Parque Flores del Distrito Norte, los cuales se suman a los del Polígono Sur, Puerta Jerez, Santa Justa, Avenida Emilio Lemos, Torre Blanca y Glorieta de los Presos de los Merinales, además de los distribuidos por el casco antiguo. En cuanto a actividades culturales, este puente va a continuar con el concierto en Sevilla es Navidad este 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde en el escenario del Ayuntamiento, con una representación de temática navideña, donde villancicos tradicionales y de nueva composición nos acercan a la ilusión de la Navidad. También para el fin de semana, el sábado día 10, a partir de las 7 y media de la tarde, se podrá disfrutar de pasacalles de bandas de música, una cita que volverá a repetirse el próximo día 17 a la misma hora. Este comprenderá la unión entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, una resolución de adjudicación firmada el pasado lunes por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz Atanet, con un importe total de 6.393.459,99 euros. Las obras fueron licitadas el pasado 19 de junio con un presupuesto base de licitación de 6,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses y medio. A la misma han concurrido 12 ofertas de cuatro empresas y ocho uniones temporales, declarando la mesa de contratación como mejor oferta la de Lantania y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria, proponiendo a la misma para la adjudicación del contrato. Formalizada la adjudicación, procede la firma del contrato y el comienzo de las obras. Este ramal técnico es la primera construcción de la ejecución del tramo norte de la línea 3 del metro entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, conectando los talleres y cocheras proyectados con el resto del trazado de la línea 3 del metro, un trazado pendiente de otra licitación. Quien está articulando el metro después de décadas abandonado en los cajones, sin que se ponga lo que hay que poner, que son aportaciones a través de las consignaciones presupuestarias, es la Junta Andalucía, con el aporte de esas ideas que vienen de los sevillanos a través de José Luis. Cuando sea alcalde de Sevilla voy a poner en marcha el proyecto Sevilla Eje Central, que contempla la reurbanización de la Plaza Nueva para recuperar el mármol de nuestra Plaza Nueva, la reurbanización de la Plaza de San Francisco y, por supuesto, la reurbanización de toda la avenida de la Constitución. No solo mejorar la solaría, sino reordenar los espacios de una avenida en teoría peatonal por la que no se puede andar. Y llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano, como siempre, de Currobono. La hermandad del Buen Fin emitió el pasado sábado un duro comunicado mostrándose en contra del nuevo orden aprobado para el miércoles santo. En el documento firmado por el hermano mayor de la corporación, Juan Antonio Díaz Rico, se hace pública protesta de los hechos ocurridos en la última reunión de los hermanos mayores, antecedida por otras varias en las que se había llegado a un principio de acuerdo en cuanto a la alternativa que más favorecía al resto de hermandades. La cofradía de la calle de San Vicente manifiesta que, cuando llega el día de la votación, seis hermandades se apartan de aquel preacuerdo y se decantan por una solución diametralmente opuesta, poniendo de manifiesto la existencia de un contubernio entre ellas para situarse en los lugares deseados, consiguiendo así antiguos anhelos e ignorando los más elementales derechos e intereses de otras dos hermandades. Según el Buen Fin, de las 14 propuestas existentes, estas hermandades votan la que había obtenido peor puntuación, concretamente un 7,2, porque es la que solo a ellas beneficiaba sin tener que hacer ningún sacrificio, cargando así con todos los esfuerzos a la hermandad del Cristo de Burgos y a la del Buen Fin, refiriéndose a las cofradías de la sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo y Los Panaderos, que más adelante son acusadas de mantener una actitud egoísta, insolidaria y ausente de cualquier atisbo de caridad cristiana. Como ya ha sabido, la hermandad del Buen Fin se ha visto desplazada del cuarto al segundo lugar, adelantando su horario de salida de las 5 de la tarde a las 3 de la tarde y obligándoles a regresar a su templo por el barrio del Arenal, con una hora más de recorrido y sin pisar las calles de su feligresía. Las tres que votaron en contra fueron El Carmen, El Buen Fin y El Cristo de Burgos. El nuevo orden establecido es el siguiente, El Carmen, El Buen Fin, La Sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo, Los Panaderos, Las Siete Palabras y El Cristo de Burgos. A juicio de la hermandad del Buen Fin, este acuerdo solo favorece a las hermandades que se han confabulado para repartirse todas las ventajas y cargar a otras dos con los sacrificios e inconvenientes de la jornada. Igual que lo hiciese la hermandad de las Siete Palabras, El Buen Fin se habría ofrecido a sacrificarse y regresar por el postigo siempre que lo hiciera a una hora que le permitiera pasar por su barrio a la vuelta, pero tampoco esto le ha sido concedido. El comunicado concluye dejando de manifiesto que se ha roto la confraternidad que existía entre las hermandades del Miércoles Santo, que va a ser muy difícil recuperar, y todo ello por el egoísmo y la insolidaridad de algunas perfectamente identificadas. La Cofradía de San Antonio concluye lamentando profundamente la situación y a la que la hermandad se encuentra absolutamente ajena. La Cofradía de San Antonio lamenta profundamente esta situación y pide que sea solucionada en la mayor brevedad posible. Bueno, pues actualmente me encuentro ya mejor, me encuentro ya fuerte. Esa noche y la mañana siguiente, pues estuve muy mal, muy mal. Pensé incluso de dejar todo, no solamente dimitir de hermano mayor, sino dejar las cofradías, dejar la Semana Santa, dejar las hermandades. Y me ha costado mucho de volver otra vez a empezar, cambiar de opinión. No podía nunca imaginarme lo que ese día 30 yo me encontré allí con el resto de los hermanos mayores. Con el apoyo grandísimo de mis hijos, de mi mujer y con muchos hermanos de la hermandad que me han llamado, me han apoyado, me han animado mucho, me han animado la Junta maravillosa. Pues ya llevamos más de una semana y ya estamos otra vez fuertes y para tratar de solucionar este entuerto que se ha producido con nuestra hermandad. La hermandad del Cristo de Burgos ha enviado un informe al CECOP para que tumbe el nuevo plan del Miércoles Santo a causa de falta de seguridad en la salida de la cofradía. El hermano mayor de la corporación, Alberto Martín, ha enviado un detallado informe al CECOP en el que detalla la situación de inseguridad que la reforma del día va a provocar en su hermandad tanto en la propia salida de la cofradía como en la llegada del cortejo a la iglesia. En este sentido, hay que recordar que la corporación ya emitió un comunicado al igual que la hermandad del Carmen y el Buen Fin. El principal inconveniente que encuentra la cofradía es que el paso de la hermandad del Carmen bloquea una de las salidas de emergencia por lo que, en caso de que suceda una evacuación en el interior de la parroquia de San Pedro, esta puerta quedaría suspendida ante un cortejo de 600 nazarenos. Cabe reseñar que la corporación del Cristo de Burgos saldría a las 9 de la noche mientras que el palio de la Virgen del Carmen abandonaría la calle imagen a las 9 menos 4 minutos de la noche. Por ello, el hermano mayor del Cristo de Burgos concluye afirmando que, en caso de que el Carmen no llegue puntualmente a su hora, la cofradía tendría que retrasar su salida y su pertinente llegada a la carrera oficial. Por ello, la hermandad del Cristo de Burgos solicita al ayuntamiento que determine como no válido el nuevo plan del miércoles santo por las deficiencias en seguridad y el peligro que conlleva para las personas asistentes y las que están en el interior de la iglesia pese a las dificultades indicadas. Además, añade que ha aportado un informe técnico de seguridad que confirma y acredita la grave situación de peligro por importantes círculos de concentración de personas e imposibilidad de evacuación del templo en caso de ser necesario. Esta mañana ha tenido lugar en estos juzgados de Sevilla una cita clave para el futuro del Sevilla Fútbol Club. Una vista para saber si José María del Nido Benavente puede utilizar su paquete accionarial, puede votar en la próxima Junta de Accionistas a finales de diciembre y, por lo tanto, si tiene alguna opción de volver a ser presidente del Sevilla. Hoy se han visto aquí las dos partes, que es José María del Nido Benavente y la otra parte formada por el presidente del Sevilla, Pepe Castro, y José María del Nido Carrasco, el vicepresidente. La resolución de la vista se conocerá la semana que viene. Seguramente, como decimos, se antoja clave para el futuro de la entidad. A la salida, Pepe Castro y José María del Nido Carrasco no han querido hacer declaraciones. El que sí ha hablado ha sido José María del Nido Benavente, que como siempre ha sido tajante y ha hablado muy claro. Mi sensación es que si antes de venir aquí creía que el Sevilla necesitaba un cambio, ahora creo que necesita una revolución. Y nosotros queremos ser extremadamente respetuosos con lo que el juzgado decida. Lo que decida lo cumpliremos, que es lo que venimos haciendo hasta la actualidad. ¿Hay algún plazo para saber en la vista cuando se va a saber? Una semana, diez días, calculo yo, calculo yo, pero no hay plazo ningún. El regreso al trabajo del Real Betis nos ha dejado la vuelta de Luis Felipe con el grupo, que viene con ganas y ya marca territorio, aunque sea con su compañero Borja Iglesias. También la de Juan Mí, que demuestra su olfato goleador en el primer balón que toca. Manuel Pellegrini se ha calzado sus botas clásicas y se ha puesto al mando de una sesión marcada por el buen ambiente. Con juegos para los jugadores... Y también para los porteros. Todo ello bajo la atenta mirada del chileno y del director deportivo Antonio Cordón, que esperan que el equipo prepare bien el segundo tramo de temporada para afrontar con garantías los grandes retos que tienen por delante. Cuando tomé la decisión de volver a Sevilla, como yo me fui en un momento bueno del club, sentí que debía volver a un lugar donde me sentí muy bien, donde me tuve que ir por razones que todo el mundo conoce. Cuando la gente del club me contacta para venir, en el análisis que yo hago había una gran diferencia de lo que yo hubiera elegido para mi equipo en relación del Sevilla, si me hubiera juntado con el director deportivo. Pero me tocó entrar en una plantilla construida para una determinada forma. En el análisis de la plantilla que jugaba de una determinada forma a lo que yo pretendo, hay un tiempo, una transición. Lo que pasa es que lamentablemente la situación del club hoy hace que los tiempos se acorten. La realidad de este juego son los futbolistas. Lo que van a cambiar la historia del club hoy son los futbolistas. Desde su capacidad va a estar la chance de que el equipo salga de esta incomodidad. Nosotros necesitamos delanteros que tengan contundencia. Yo creo que en las áreas es donde se resuelven los partidos, y más allá de la forma que tenga cualquier entrenador, todos queremos ganar. Y también el nivel cualitativo en las bandas. Necesitamos gente que a través de ese equilibrio individual genere también situaciones favorables para que el equipo gane. En la fase ofensiva ese perfil, en la fase defensiva la solidez. Ojalá pueda aportar, sacar al equipo de esta incomodidad. Ojalá que la gente tenga la paciencia para saber que en esta transición nada va a venir tan rápido. No hay recetas mágicas para esto. Que seguramente es una gran incomodidad, pero que tengo la ilusión de poder aportar para que el club vuelva al lugar que le corresponde. Vuelve el fútbol al Benito Villamarín y vuelve el Real Betis a afrontar un partido amistoso. Atrás quedaron ya las malas sensaciones de los encuentros disputados en Sudamérica durante la gira. Los futbolistas de Manuel Pellegrini han vuelto despejados tras las vacaciones y dispuestos a preparar bien estas semanas antes del regreso de la competición doméstica. La primera piedra de toque será el Manchester United, que viene de caer por 4-2 en un choque preparatorio frente al Cádiz. El regreso del conjunto verdiblanco estará marcado por la posible vuelta de lesionados como Luis Felipe, Joaquín, Camarasa o Juanmi, que podrían tener algunos minutos frente a los Diablos Rojos. Será el primero de los varios amistosos que disputarán los béticos antes de volver a la Liga el próximo 29 de diciembre. Este jueves pudimos disfrutar de la séptima edición del torneo Promesas Andaluzas 101 Televisión desde el Estadio de la Virreina, la Casa del 26 de Febrero. Una competición espectacular en la que gozamos con los mejores equipos andaluces de categoría levino. Desde las 10 y media de la mañana se fueron sucediendo los encuentros de la fase de grupos en la que todos los equipos compitieron de lo lindo con la intención de colarse entre los ocho mejores. Málaga Club de Fútbol, Puerto Malagueño, Cádiz, Granada, Tiro Pichón, Sevilla, Real Betis Balompié y Unión Deportiva Almería consiguieron ese billete para unas eliminatorias que prometieron emociones fuertes. Como por ejemplo, el gran derbi que disputaron los equipos sevillanos y que se terminó adjudicando el cuadro bético desde el punto de penalti. Ya en las semifinales, el Real Betis superó al Málaga Club de Fútbol con un contundente 2-0 mientras que el Granada impuso su ley ante una correosa Unión Deportiva Almería que fue sin duda una de las revelaciones del torneo con jugadores como Navarro o Diego. Con dos partes de 15 minutos, Granada y Real Betis medían sus fuerzas en un duelo de altura entre los dos mejores equipos de todo el día. El primero en encontrar la red rival fue el cuadro nazarí que aprovechó, gracias al buen posicionamiento de Giovanni, un mal despeje del guardameta bético para adelantarse en el marcador. Sin embargo, el que a la postre sería el designado mejor jugador del torneo, Thiago Polo, igualó la contienda todavía en la primera parte con un sensacional disparo cruzado. Sin tiempo para más, el título se decidiría desde el punto de penalti y ahí el mejor fue Iker Naranjo. El cancerbero bético detuvo el segundo penalti de Ballesteros que, unido al fallo de Francis y al acierto de Thiago Polo, le dio el título al conjunto sevillano que sigue demostrando una fantástica salud en las categorías inferiores. Tras las intensas lluvias de estos días, para el sábado se espera un día de transición entre borrascas. Así, tendremos cielos más despejados por la mañana y que irán nublándose a medida que avance el sábado en toda la provincia de Sevilla. Las temperaturas no sufrirán muchos cambios. El domingo regresan las lluvias a toda la provincia de Sevilla, en aumento conforme vaya avanzando la jornada, y que será antesala de prácticamente una semana de lluvia. Las temperaturas en ligero ascenso, pudiéndose alcanzar los 23 grados el domingo. Y con esta información nos despedimos. El lunes volvemos a partir de las 8 de la tarde con un resumen de la información local de nuestra ciudad en 101 TV Sevilla. Pero pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Que pasen una feliz noche.